Tras su intenso enfrentamiento con Gala Montez, Adrián Marcelo abandonó la Casa de los Famosos, noticia que ha causado diferentes reacciones en el público, tanto de espectadores como de ciertas figuras públicas. Empezando por el hermano de Adrián, Ricardo, quien por medio de X dio a conocer su descontento ante los hechos. No podría estar más orgulloso de mi hermano. A todos los que nos apoyan, no hay palabras para expresar la gratitud que siento hacia ustedes. No tienen idea del héroe que acaban de crear. Estén al pendiente porque se viene la nuestra. Se lee en el post. Por su parte, la hermana de Gala, Beba Montez, compartió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, en el que celebraba la noticia y pedía al público no olvidar el comportamiento de Marcelo. Te fuiste, puñetas, y te fuiste como la rata de alcantarilla que eres. Se lee en la publicación. Del mismo modo, y con un par de publicaciones en las que expresa su felicidad, Susie Lu, la esposa de Arad de la Torre, celebró la salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos. A través de Instagram, confesó que ahora sí su esposo podrá disfrutar del juego. Asimismo, Andrea Legarreta compartió un mensaje en redes sociales aplaudiendo la salida de Adrián y argumentando las razones positivas de ello. Jaque al rey, jaque a la maldad y a la misoginia. Jaque a quien pensó que nos parecería entretenimiento y diversión que un tipo quisiera sacar a alguien con un infarto y una ambulancia. Jaque al tipo que abiertamente decía los peores insultos a las mujeres con las que jugaba y pensaba que era chistoso. Se lee en una parte del texto. Gracias. 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 Gracias.